Dale like a mi video, suscríbete a mi canal. Toda interacción con otro ser humano implica un intercambio de energías y además la activación de un circuito de pensamientos y de emociones. Si de pronto tú tienes sexo con alguien, tú estás transmitiendo tu energía a esa persona y tú estás siendo afectado o afectada por la energía sexual de esa persona. Entonces yo siempre suelo decirle lo siguiente a la gente, que a mí me lo han dicho una persona de la que aprendí mi trabajo hace muchos años. ¿Usted mujer sabe cuál es la energía de ese hombre con el que tiene sexo? ¿Cuál es la energía, el pensamiento, las emociones de ese hombre cuando la penetra en la actividad sexual? Porque usted podría decir, sí, ese hombre me ama y está entrando en mi cuerpo con la energía del amor y resulta que en la mente de ese hombre, ese hombre la está usando y tiene ese nivel vibracional. Entonces usted después de tener sexo con alguien así, va a tener la sensación de que algo le falta o se va a sentir mal o no va a entender bien por qué no hay plenitud en su vida. Esto es un ejemplo. ¿Usted hombre, usted sabe qué es lo que está pensando, cómo son las emociones, cómo es la vibración de esa mujer a la que usted está penetrando? Porque usted podría decir, simplemente son 20 minutos, Rodrigo, media hora y nada más, y resulta que esa persona te odia, te rechaza, te desea lo peor, te quiere castigar. ¿Por qué? Porque siente que tú no la has tomado en serio, no la has valorado, no la has respetado. Si usted está en contacto con personas tóxicas, esas personas tóxicas van a afectar su energía y van a generar un circuito de pensamiento que no es positivo para usted. De pronto, vamos a un ejemplo, así se entiende, más sencillo, ¿no? Bueno, de pronto usted logra estar bien en la vida e interactúa con una persona tóxica, narcisista, psicopática, esos vampiros energéticos o vampiresas energéticas, ¿eh? Entonces usted se acerca a esa persona, empiezan a tener algún tipo de relación, de amistad o amorosa, entonces esa persona a usted lo lleva a la siguiente situación tóxica. Esta persona lo chantajea emocionalmente, lo hace sentir mal o la hace sentir mal, lo manipula, le baja la autoestima, porque lo único que puede establecer en cuanto a una relación energética una persona tóxica es simplemente una relación tóxica, nada más, no se engañen. Tal persona tóxica ama, Rodrigo, sí, pero ama en un nivel tóxico, no en un nivel luminoso, perdón. Entonces esto hay que entenderlo. Entonces una persona tóxica, un vampiro energético, va a sacarte la energía, se va a aprovechar de ti, te va a manipular, te va a hacer sentir que no vales, y todo eso va a generar una serie de pensamientos en un nivel de baja vibración, ¿no? Porque si a vos te baja la autoestima, te sentís agotado energéticamente y emocionalmente de tratar con esa persona o de tener una amistad o una relación de amantes, de pareja, de novios, de lo que sea, eso va a generar pensamientos y emociones de baja vibración. Distinto sería si tú no te acercas a esa persona y tú sigues creciendo interiormente, sigues evolucionando, entonces lo más probable es que haya más pensamiento luminoso, más emociones de luz, de amor, de empatía. Entonces cuando nosotros nos involucramos con alguien, sea a nivel pareja, novios, amantes, amistades, compañeros de trabajo, eso va a generar un impacto sobre nuestra energía, sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones. Entonces, cuanto más fuerte y empoderado esté uno, menos va a afectar el pensamiento y las emociones otra persona, ¿por qué? Porque nosotros estamos en un punto de equilibrio, de empoderamiento. No jugamos los juegos del ego y de la mente que nos propone esa persona, no nos dejamos chantajear emocionalmente, por ejemplo, son algunos ejemplos. Pero sí o sí, nuestra energía se va a ver afectada, de alguna manera, si tenemos una actividad sexual. Seguramente mucho menos, pero una persona empoderada no elige a una persona tóxica para comenzar una relación de amor, porque entiende que la otra persona está en sus palabras, yo lo explico en mis palabras, pero cada uno lo entenderá en sus palabras, porque uno entiende y uno observa que esa persona, que está muy tóxica, que tiene muchos problemas emocionales, muchos desbalances, o recurre a los chantajes emocionales, es una persona que no está preparada para una relación saludable. Entonces, yo no atraigo ese tipo de hombre o de mujer a mi vida para comenzar una relación. Si se presentan en mi vida, bueno, veo cómo yo puedo ayudar a la persona, en todo caso, ¿no? Si yo logré un equilibrio, un bienestar en la vida. Pero ya entrar en una relación, no, elijo otra persona en otra vibración, con otro nivel de conciencia, porque si no lo voy a pasar mal en la vida. Esto es una cosa clara. Por eso a veces yo le digo a la persona que de todas las desilusiones en el amor que hemos tenido, de todos los golpes que nos hemos dado en los temas del corazón, por errores que hemos cometido, por haber permitido cosas que no eran buenas, por habernos permitido a nosotros mismos, cosas que tampoco iban a ser bien, ¿no? Porque acá no se trata de culpar a nadie, ni a los ex, ni a uno mismo. Si uno no hace un aprendizaje respecto del pasado de uno, ¿no? De los errores que uno ha podido cometer, o los errores que le ha permitido a los demás, uno sigue repitiendo el mismo patrón de conducta, sigue atrayendo los mismos eventos, y sigue diciéndole que sí a personas en un nivel vibratorio que no te van a hacer bien. Cuando uno se empodera es porque aprendió del pasado. Entonces cuando vos ves cómo funciona una persona, vos, por ejemplo, como mujer, se acerca a tu vida a un hombre, ¿no? Que le gustase, ese hombre puede ser guapo, puede ser sexy, todo lo que tú gustes, y eso te puede atraer. Pero tú ves que es una persona inestable, que es machista, que no se comporta de una manera correcta, que tiene mucho pensamiento oscuro, que no ha cerrado las puertas con sus ex mujeres, entonces le sigue hablando, sigue relacionado de alguna manera, que ha sido infiel y que no muestra ningún trabajo de transformación y de cambio. Bueno, eso a ti como mujer te tiene que llevar a pensar, ¿para qué voy a empezar una relación con este hombre? Si yo veo cómo él se ha conducido en la última relación, no ha hecho ningún trabajo de transformación, de limpieza, me doy cuenta que sigue funcionando en el mismo nivel vibratorio, ¿para qué yo voy a elegir a esta persona? Claro, la gente cuando no reflexiona nada, dice, me enamoré, es sexy, es caballeroso, es esto, lo otro, se deja guiar por las apariencias, especialmente motivada o motivado la persona por la parte química, por las hormonas, por la energía sexual, entonces esa persona me atrae, pero vos te estás dando cuenta cómo se comporta esa persona en la vida, y entonces esa persona, ¿qué hace, Rodrigo? Seguir su propio proceso evolutivo, pero vos seguí el tuyo, si vos has aprendido de tu historia, ¿para qué vas a volver con alguien que es como tu ex, o más o menos en el mismo nivel? Te vas a poder vos la vida. Por eso, toda relación con una persona, todo encuentro sexual, de amistad, o de amantes, de cualquier tipo, genera tendencias, genera karmas, karma no es algo negativo, por favor entiéndanlo, sino que genera tendencias, que podemos catalogar como, bueno, es un karma negativo, no es que sea negativo, puede que no te guste lo que está ocurriendo en tu vida, pero las cosas van a ir peor si vos elegís personas, que vos te das cuenta, que son personas inmaduras, y que no quieren cambiar, y que no están haciendo algo concreto para cambiar, y hay mucha gente que no hace algo concreto para cambiar, y solo piensan en el cambio cuando empiezan a abrir la mente, empiezan a despertar, o pierden el amor de una mujer o de un hombre, porque después vienen esas personas a los canales, por ejemplo, que tengo yo u otras personas, y dicen, mire Rodrigo, perdí mi mujer, era lo más valioso que tenía, ahora me doy cuenta que me equivoqué, y quiero cambiar, solamente se despierta el deseo de cambio, solamente no, pero en alguna persona, solo viene por ese lado el deseo de cambio, y a partir del deseo de cambio, la persona cambiará, o seguirá en lo mismo, porque el cambio, la transformación que quiere emprender la persona, quizás falla, quizás falla porque la persona todavía no está preparada, pero perdí el amor de mi mujer, entiendo lo que vale ella, entiendo que es mi gran compañera, metí la pata, me equivoqué Rodrigo, vengo haciendo las cosas mal, dos, tres años, quiero, por mí mismo, primero quiero ser distinto, quiero funcionar en otro nivel, quiero hacer un aprendizaje, y por qué no se pudo dar cuenta antes, porque quizás la pareja le permitía todo, le comprendía todo, le decía todo que sí, por miedo a perderlo, hasta que la mujer se empoderó, y dijo, se terminó, no quiero seguir en esto, porque tú no cambias, pasaron dos años, tres años, cinco años, se terminó, la mujer elevó el nivel de conciencia, en este ejemplo, entonces dice, yo no quiero esto, si me quedo contigo, si tú quieres hacer algo por ti, y si vas a hacer algo por ti, para transmutar, seguramente eso va a impactar positivamente en la relación, entonces, la vida se trata de, entre otras cosas, para mí, tomar decisiones todos los días, lo más sabia que se pueda, decisiones simples, pequeñas, todos los días, lo más sabia, lo más amorosa posible, y si todavía tenemos resabio, de aspectos tóxicos, de errores del pasado, de nuestro ego, etcétera, etcétera, como todos los seres humanos, bueno, hay que darse cuenta, y decir, otra vez volví, como hombre, a la programación machista, o como mujer, por ejemplo, otra vez volví a querer manipular, y a hacer sentir culpable a mi esposo, y a querer controlarlo, dominarlo, porque me siento insegura, porque fui abandonada, etcétera, etcétera, bueno, tengo que salir de esto, no puede toda la vida funcionar, mi vida en este nivel, o si puede ocurrir, no, si de hecho le ocurre a mucha gente, pero si usted tiene la posibilidad, de empezar a pensar en todo esto, y ver videos como los míos, de otras personas, que también ayudan cada uno, en su nivel de conciencia, todo esto puede ayudar a despertar, el deseo de transformación, y el quizá tomar distancia, de personas, o de tipos, de estilos, de relaciones, que no te van a hacer bien, ahora aprovecho para decirlo, en este video, que es algo que he repetido bastante, a veces las personas, se conforman con poco, nos conformamos con muy poco, llevo una relación de dos años, Rodrigo de amante, con un hombre casado, esto me lo dijo hace unos días, una chica argentina, lo veo una vez por semana, dos veces por semana, me tiene así hace dos años, y no se separa de la mujer, y me dice que ella es mala, los hombres suelen contar, las mismas mentiras, en las mismas situaciones, en vez de seguir validando, dos años a una persona, que evidentemente te está manipulando, y te está usando, empezá a empoderarte, empezá a despertar, despertar, porque te has envuelto, en un tipo de relación, o en una energía, se ha hecho una burbuja en tu vida, donde no podés mirar más allá de esto, y lo único que hay para ti, es una relación, de una o dos veces por semana, con una persona, que te dice todo que sí, nunca toma una decisión, que tiene otra mujer, a la otra mujer le dirá lo mismo que a ti, ¿por qué quedamos atrapados en estas burbujas? tenemos que trascender eso, no, pero él es sexy, el sexo es muy intenso, claro, es un intercambio de energía, poderoso, pero, ¿sabés lo que te provoca ese intercambio de energía? que tú sigas acordonada, que tú sigas dentro de una burbuja, en una relación, que no te ayuda a crecer como mujer, y esto sucede mucho, esto sucede mucho en mi trabajo, se ve mucho, entonces frente a esto, hay que intentar evolucionar, porque, si no, vas a permanecer en esa burbuja, o en ese bloqueo, donde las cosas parecen no ir para ningún lado, ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo, hasta que vos hagas, ese despertar un poquito de mayor conciencia, y observes y digas, esta vida no me hace bien, la vida que me está dando este hombre, que yo me estoy dando a mí misma, yo me merezco otra cosa, algo distinto, espero que sea de utilidad, este video, y, 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 y,